Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Kuningame. Vamos a darle duro contra el muro al noveno episodio de la serie de Ori and the Blink Forest, el primer juego de la saga Ori y luego jugaremos al segundo, ¿vale? Bueno, nos quedamos por aquí apagando volcán y vamos primero a inspeccionar la zona esta, a ver... a ver qué hay por aquí, ¿vale? Porque creo que... bueno, mira, por aquí creo que no hay nada, ¿vale? Así que vamos a ir hacia el otro lado, a ver... y parece que aquí hay algo importante Lo que pasa es que no veo... sinceramente, no veo mucho, ¿eh? Esto parece que es el núcleo Y por aquí se puede subir bastante mejor Vale, vale, el elemento de calor está a nuestro alcance Si restauras los elementos podremos deshacer los efectos de su ira No, no sé lo que tengo que hacer, tíos Voy a ir por aquí, a lo loco ¡Hala! Esto es dificilillo, ¿eh? Vale, aquí tengo que tener cuidado Así Así ¡Ah! Ya lo tenía, tíos Vale, 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 vale Así Esto tengo que tener cuidado ¿Qué ha pasado? Lo que me ha pillado el párrago Bueno, a ver si nos pasamos esto Me parece bastante dificilillo Vale, 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 perfecto Ah A ver Vale, vamos allá Esto... Esto no lo pasamos, pero ya, ¿eh? Pero ya, a máxima velocidad Aunque el bichito este no corre más Esto es lo que hay Bajamos Bajaros se está volviendo loco buscándonos Tengo que esperar a que pase el fuego ese Ahí Y pasando Ahí Disparamos hacia allá Vale, 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 vale Superadísimo Están muy cerca los... Los peces estos, ¿eh? Madre mía Si hemos perdido ahí Vida ¿Hemos muerto o cómo? Ella los dejó ahí Para que se incineraran Creyó... Mierda, no me ha dado tiempo, tío Ori, levántate, por favor Espero que lo hayáis leído Es más lento de pronunciar las cosas Que leirlas mentalmente El árbol del espíritu está cerca Es nuestra única esperanza Vale, vale Vamos a ver Bueno, tenemos que ir al árbol del espíritu El árbol del espíritu está cerca Solo nos falta un paso más El bosque de nivel volverá a vivir Ya está llegando al... ¿Ahora qué? Ya nos ha pillado el... El pajarraco Ah, mira Estamos jugando con... Este nos salta casi, tío Al final nos reunimos con Naru Pero... Pero fijaos Mira, igual no se entiende ya Como padre, hijo Como... Bueno, no sé si es... Chico o chica La lechuza esa Muy bien A casa Luego es yourself ¿Qué pasa? La lechuza Vámonos Marjola Colabalete Lo ha restaurado la lechuza Dios ¿Se ha acabado el juego aquí? Parece que sí, ¿eh? Qué bonito, tío Qué juego más bonito, de verdad Música mira ahí tenemos el huevo de la lechuza creo bueno pues parece que acaba por aquí el juego pues si chicos el juego creado por moon studios y ya sabéis que también está involucrado microsoft una pasada en cuanto a como bien dije el primer episodio en cuanto a ambientación música vamos todo brutal y bueno que más decir pronto os traeré la segunda entrega de esta saga de ori vale espero que os haya gustado esta primera entrega de ori and the blind forest y bueno espero que estéis a la espera de la segunda suscribiros por el canal vale si no lo habéis hecho y darme un buen like a este vídeo para apoyar el canal darme felicidad y sobre todo ganas de seguir subiendo contenido gente un placer haber compartido este juego con vosotros adiós 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 Gracias por ver el video.